Es una conversa medio curiosa esto de hablar de diversidad e inclusión en estos días. En estos días que se acaba de aprobar la ley de matrimonio igualitario, en estos días en que hemos estado hablando tanto de género, en estos días que hemos estado hablando tanto de la comunidad LGTBI. Pero la pregunta es cómo relacionamos, ¿cierto? Toda esta temática de género con la temática de innovación y en definitiva cómo terminamos de abordar todo este mundo. La diversidad e inclusión tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con una parte, con una contribución social. Con una contribución social y uno lo puede mirar desde la perspectiva de que esto es algo que contribuye. Vamos a ver después estadística. Vamos a ver que esto es algo que genera valor. Genera valor para la empresa. Genera valor para el emprendimiento. Genera valor en términos de innovación. Pero quizás para mí eso no es lo más importante. Para mí lo más importante y desde el punto donde debemos partir es que además de ocurrir estas cosas, la diversidad e inclusión es lo correcto. Es lo correcto, esa es la razón por la que debemos enganchar desde esa perspectiva y no de otra. Hoy estamos conscientes que estamos en un mundo diverso. Y cómo no, lo contrario sería simplemente una miopía, sería no darnos cuenta de quienes somos, sería dejarnos llevar por una ficción que nos hace creer que somos todos iguales, por una uniformidad que es externa, que no es real, y que lo único que hace es impedirnos de mostrarnos y mostrarnos de una manera que realmente sentimos que es honesta. Y en este mundo, en este mundo de diversidad e inclusión, hoy estamos cada vez más constantes de que somos diversos, y nos reconocemos diversos, y nos vemos en nuestra diversidad. Pero eso no es suficiente, eso no es suficiente para en esta diversidad darnos cuenta de que la misma diversidad trae a la innovación, de que la misma diversidad trae a la inclusión, y esos son los siguientes pasos que hoy día tenemos que estar dando. Los invito entonces hoy día a tratar de explorar no solo la diversidad, no solo la constatación de que somos distintos, que es simplemente una constatación, sino la invitación a ser equitativo, la invitación a ser inclusivo, la invitación a hacer sentir a todos incluidos, que son invitaciones que van mucho más allá que la constatación de la diversidad. Cuando uno no constata la diversidad, es como que tiene un parche frente a los ojos que no te deja ver, pero la constatación de la diversidad posterior a eso es solo una constatación. La inclusión, la equidad, son decisiones posteriores, son decisiones conscientes. Y en esta diversidad se pueden ver diversidades desde múltiples perspectivas, y las empresas han estado trabajando en esto. Podemos ver diversidades de género, diversidades sexuales, diversidades culturales, generacionales, discapacidad, y no las tenemos todas acá, y son muchas más, y es bien importante tenerlas en cuenta, es bien importante entender que no son todas, y que estamos llamados a atenderlas a todas. Las diversidades más trabajadas en nuestro país por lejos son la diversidad de género y la diversidad de discapacidad. Partiendo con la diversidad de discapacidad, que al menos en la experiencia de Iguay ha sido súper difícil de trabajar, la diversidad por discapacidad tiene una ley que las favorece, es posible que todos estén al tanto, digamos o no, que existe una ley que obliga a las empresas a tener una diversidad de discapacidad al interior de la empresa. Y eso implica que cuando una empresa no es diversa, tiene que pagar una especie de impuesto, una especie de sanción, una especie de contribución por no haber tenido esa diversidad. Y eso obviamente empuja a las empresas a tratar de encontrar esa diversidad, a tratar de ver si hay algo mejor en lo que poder invertir estos impuestos, esta contribución, a ver si eso puede contribuirse en una persona. Y se hacen descubrimientos maravillosos. Y en la diversidad de género, una de las razones por las que se invierte tanto en diversidad de género es porque por reglas frecuentes es fácil darse cuenta quién es hombre y quién es mujer, y entonces invertir en esa diversidad que es tan aparente es fácil. Pero luego las empresas tenemos una enorme deuda con otras diversidades. Tenemos una enorme deuda con la diversidad del mundo LGTBI, que es una diversidad que tenemos mayormente porque ese mundo puede ser escondido, porque las personas pueden decidir en una expresión negativa de la inclusión, pueden decir no incluirse, no expresarse, no demostrar quiénes son, y eso hace que esas diversidades no sean incluidas. Eso hace que sus equipos sigan siendo diversos, porque lo son, porque los equipos tienden a parecerse a la población, pero eso hace que sus equipos no muestren esa diversidad, no muestren esa característica rica, no se aprovechen de ello. Y es a esa diversidad a la que estamos llamados. También existe un problema muy, muy grande en la diversidad generacional, y es muy interesante esto, porque en esa diversidad generacional existe mucho valor, y por alguna razón tenemos una sociedad que deja ir con poco agradecimiento y con poca visión del valor que aportan a las personas que están más allá en su carrera profesional. Es impresionante cómo hombres y mujeres que tienen más de 50 años son desaprovechados en nuestra comunidad empresarial, cómo empiezan a sentir que cada vez más les cuesta encontrar trabajo, cómo se dan cuenta que el mundo ya no los aprecia tanto como solía apreciarlos antes. Y es esa diversidad la que tenemos que ir a rescatar. Tenemos que tener equipos diversos, que tengan hombres y mujeres de 50 años y que también tengan hombres y mujeres de 20 y pocos años que trabajen juntos, que encuentran respuestas juntos. Y también, como saben, el empleo de la gente joven es una cosa difícil. Y entonces nos encontramos con una sociedad que tiende a emplear una capa media, que tiende a emplear una capa media porque hace muy difícil emplear gente sin experiencia, y esa pobre gente dice, bueno, ¿cómo consigo experiencia si nunca me dejan obtenerla? Y entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar en eso, porque como vamos a ver en láminas que vienen, el valor que agrega la empresa a esa diversidad, a esa diversidad a la empresa es muy, muy grande. También la diversidad cultural es una diversidad que cuesta encontrar. Y la diversidad cultural puede verse desde múltiples perspectivas. Uno a veces cuando piensa en diversidad cultural, piensa en una diversidad proveniente de distintas nacionalidades. En Chile tenemos inmigración en cantidades muy grandes, una inmigración que nos está potenciando, nos está entregando una enorme, enorme cantidad de nueva riqueza cultural. Pero no es solo eso, la diversidad cultural. La diversidad cultural va mucho más allá. La diversidad cultural va a la cultura que proviene de distintas zonas de nuestro país. La diversidad cultural va a culturas que provienen de microculturas, de cómo se educa en nuestro Chile. Y finalmente hay un montón de diversidades que no anotamos acá, y que también son importantes. Diversidades, por ejemplo, en la manera de llevar a cabo el liderazgo. Hay liderazgo más horizontal, hay liderazgo más vertical, hay personas que tienen una personalidad más introvertida, otras personas que tienen una personalidad más extrovertida. Lo que nosotros necesitamos es tener grupos que se parezcan a la población. Porque vamos a ver que nuestros equipos son mucho más efectivos cuando las personas que trabajan en nuestro equipo se parecen más a nuestros clientes. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y no solo tenemos que lograr que sean así, sino que se puedan expresar así. Porque es así como vamos a ser más efectivos, prestando servicio a nuestros clientes. Lo que hemos podido ver, por el contrario, es que esto en vez de ocurrir así, durante la pandemia se han producido golpes muy significativos. Podríamos ver que en el caso de las mujeres, la baja de ingresos ha sido enormemente significativa también en el área del emprendimiento. Y lo que podemos ver es que personas que están en el emprendimiento y que son del género femenino, han tenido un impacto negativo en sus negocios mucho más grandes que el impacto de otros géneros. ¿Y por qué esto pareciera no tener sentido? ¿Por qué? Porque uno se revela cuando ve esto. ¿Por qué le cuesta entenderlo? Por las estadísticas. Les voy a mostrar estadísticas de Iguay, pero la verdad es verdadera es que esto no es la gallina de los huevos de oro que descubrió Iguay y nadie más lo ha descubierto. La verdad es que todos los estudios de todas las consultoras, de todas las ONG, de todos los países, muestran exactamente esto. ¿Qué es lo que vemos? En un 70% se mejora la competitividad y hay mayores probabilidades de capturar un nuevo mercado. Estas son respuestas de nuestro Global People Survey de Iguay. que en un 19% se fomenta más la innovación, lo que genera mayores ingresos para innovación en las empresas que cuentan con equipos directivos diversos. Esto es algo que vamos a volver a ver, la parte de los equipos directivos. La parte de los equipos directivos es sumamente importante. Si no logramos que los equipos directivos abracen la diversidad, realmente estamos jodidos, perdón el castellano bruto. Las empresas con 67%, las empresas con talento diverso atraen 67% más de talento. Los postulantes mencionan que la fuerza laboral diversa es importante al apostar a una nueva empresa. Esto no es teoría. Esto no es teoría. Nosotros que tenemos una media de gente de 27 años, tenemos gente de 22, 24 años que cuando postula ya no nos pregunta solo o a veces nos pregunta incluso solo por esto. Ya no nos pregunta solo por el sueldo, ya no nos pregunta solo por el horario, ni siquiera que fue una evolución posterior. Cuando yo empecé a trabajar, que les reconozco que fue hace un ratito ya, la gente preguntaba por el sueldo, si es que, a veces preguntaba por el plan de carrera, después empezaron a preguntar por el sueldo, después empezaron a preguntar por el horario. Ahora preguntan por estas cosas. ¿Por qué tan diversa esta compañía? ¿Cuál es su misión? ¿De qué manera estamos apoyando a la comunidad? Entonces, sobre todo en una empresa, y las hay de los distintos rubros, en una empresa que pelea por el talento, ¿qué nos está pasando que no reaccionamos frente a esto? Porque esto es un fenómeno muy interesante. A la vez que estos números se conocen, y no son la meca, se han escuchado millones de veces, las empresas siguen persistiendo en tener talento bajo diverso, en incluir poco la diversidad. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos algo y seguimos sin tomarlo. Esa es una de las preguntas que yo creo que podemos tratar de contestarnos hoy. Aumenta la colaboración. Aumenta la colaboración en un 57%. Aumentan las dinámicas colaborativas. Y entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que sabemos que la diversidad está allá afuera y es cosa de tomarla? ¿Qué nos pasa que sabemos que, salvo que tengamos malos sistemas de reclutamiento, lo más probable es que tengamos un público diverso? E incluso si tenemos malos sistemas de reclutamiento, lo más posible es que se nos cuele un poquito de diversidad. ¿Qué nos pasa que no la aprovechamos para tener estos resultados? ¿Qué nos pasa que no establecemos equidad? ¿Qué nos pasa que no establecemos inclusión? Parece que el ser humano es un ser que se incomoda tanto con la incomodidad que prefiere a veces sufrir efectos súper, súper negativos, ¿ya? Y que incluso tiene un valor económico significativo de la incomodidad. Contra la incomodidad con tal de evitarla. ¿Ya? Entonces parece que antes de que otro me diga algo diferente a lo que yo quiero escuchar, yo estoy dispuesta a pagar precios grandes. Antes que me hagan pasar por una vida distinta a la que yo estoy acostumbrada, yo estoy dispuesta a pagar precios grandes. Eso es algo que tenemos que ver. Tenemos que ver cómo nos abandonamos a esa incomodidad, cómo nos abandonamos a la innovación. Y yo tengo mucha esperanza en lugares como este, en que hay muchos innovadores, porque creo que este es el mundo en que la innovación abraza la incomodidad, abraza el cambio de manera más potente, y estos cambios pueden empezar a producirse más rápido. ¿Y qué es lo que nosotros vemos más en términos de datos? Vemos que, como les decía, y estos no son datos únicos de Iguay, y estos son datos que los hay miles de miles de estudios, vemos que las empresas que cuentan con culturas y políticas inclusivas aumentan rentabilidad y productividad por encima del 62%. Vemos que con un 30% de mujeres líderes dentro de la compañía se puede esperar un incremento en un beneficio neto de hasta un 15% en comparación con firmas sin liderazgo femenino. Esto se sabe hace décadas. Hace décadas que esto se sabe, y hace décadas que los directorios están conformados mayoritariamente por cuerpos colegiados masculinos. Hace décadas que se está incluyendo una que otra mujer y no llegamos al 30. Hace décadas que se sabe que el 30% es la cifra mágica. Hace décadas que existen los benditos clubes de los 30 y todas esas cosas, y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos falta para entender que necesitamos sobrellevar esa incomodidad? Y les voy a decir qué es lo que nos falta. Nos falta liderazgo, porque esto viene de arriba. De arriba tenemos que tener esta convicción. De arriba tenemos que querer cambiarlo. De arriba tenemos que decidir qué va a ser distinto. De arriba tenemos que querer vivir este momento de incomodidad. La diversidad es también un factor crítico en el crecimiento del mercado. La innovación continua es necesaria para aumentar la cuota de mercado y abrir nuevos mercados. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos que probablemente logremos reclutar ciertas personas diversas que van a aportar distintos puntos de vista y conocimiento. Y por supuesto, para que esto funcione, esto hay que combinarlos adecuadamente. No se trata solo de tener personas diversas y agruparlas conjuntamente en un grupo separado de personas con discapacidad, que le hablan a personas con discapacidad, de mujeres que le hablan a mujeres, en un grupo directivo que no contiene todo eso y que se habla solo. No, acá hay que combinarlos, acá hay que escucharse, acá tiene que generarse esa incomodidad de tener que escuchar a otro diferente. Y por cierto, no se saca nada con tenerlos todos juntos dándose cuenta de qué se trata esto. Si no tienen un financiamiento, no hay ningún grupo que funcione sin un financiamiento. Acá tiene que haber dinero puesto en esto. Tiene que haber exigencia desde la sociedad y esas exigencias hoy día existen. La comunidad está esperando que esto cambie, lo está demandando. Como les decía yo, los empleados quieren trabajar en empresas más diversas. Pero no son solo los empleados. Hoy día los proveedores quieren proveer a clientes diversos. Y para serles franca, las empresas que tenemos una misión que incluye este tipo de variables, queremos comprar de proveedores más diversos. Nosotros no compramos de cualquier proveedor. Nosotros interrogamos a nuestros proveedores, les hacemos que nos declaren su cantidad de diversidad, les hacemos que nos declaren su política y decidimos a quién preferimos, entre otras variables. Precisamente por la diversidad que tienen dentro de sus comunidades, por la innovación que aplican, por la manera en que están cuidando el medio ambiente. No es solo diversidad. Diversidad es uno de los puntos muy importantes. Pero diversidad es uno de los puntos claves. Nuestros clientes saben, nuestros proveedores saben que junto con precios, que junto con calidad, diversidad, medio ambiente, innovación, trato justo a sus proveedores, van a ser cosas que vamos a estar mirando. Y aquí hay que pensar en el futuro del trabajo también. En el futuro del trabajo en el sentido de qué vamos a querer después. Tenemos que empezar hoy a cambiar el futuro del mañana en términos de un futuro del trabajo. Hoy tenemos que empezar a ser esa empresa en que nos vamos a sentir orgullosos de que las nuevas generaciones trabajen. Es clave entonces incorporar estos tres conceptos. Son tres conceptos parecidos, pero hay que tener cuidado, no decirlos tan rápido que no entendemos la diferencia. Diversidad no es algo que creamos. Diversidad es algo que existe en la comunidad. La diversidad ya está. Solo la recogemos. Solo la no discriminamos. Si es que vamos a reclutar al mercado y tenemos un sistema de reclutamiento no exclusivo, lo que vamos a hacer, no excluyente, lo que vamos a hacer es reclutar diversidad. Y esta gama de diferencias son visibles y no visibles. Y nosotros tenemos que tener la inteligencia de darnos cuenta de la existencia de ambas. Tenemos que tener equidad. Y la equidad, a diferencia de la diversidad, no viene dada. La equidad tiene que ver con la eliminación de barreras, la eliminación de barreras que impidan el acceso a oportunidades. Y aquí, ojo, porque existen sesgos, sesgos inconscientes, sesgos de los que no nos damos cuenta, sesgos que tenemos todos, sesgos que tenemos aquellos que luchamos todo el día por obtener mayor diversidad. Entonces, acá nadie está libre. Acá nadie está libre de no tener sesgos en su mente sobre cómo es tal población minoritaria. Nadie está libre de tener sesgos en su mente sobre cómo es un grupo de género. Nadie está libre de tener sesgos en su mente como es un tipo de liderazgo, como son ciertas comunidades, como es cierta franja generacional. Nadie está libre de eso. Entonces, tenemos que ser muy constantes y muy precisos y muy disciplinados en llevar a cabo una disciplina, valga la redundancia, que nos permita evitar esos sesgos. No basta con decir, yo no segrego a una población que tiene un origen socioeconómico distinto. Hay que tomar medidas para evitar que, aun si tenemos un sesgo inconsciente, no lo hagamos. Entonces, no basta con decir, yo no lo hago, así que sigo mi proceso normal. Quizás tengo que tomar pruebas, las pruebas de ingreso que tomo tienen que ser anónimas. Quizás tengo que evitar que la gente ponga en su currículum dónde está su domicilio. Quizás no puedo averiguar dónde las personas estudiaron, porque quizás sin darnos cuenta eso nos está afectando. Quizás sin darnos cuenta estamos teniendo simpatías de las cuales no somos conscientes. Y finalmente, la inclusión. Y la inclusión no tiene que ver solamente con que haya gente diferente, que eso se da en la sociedad naturalmente. No tiene que ver con eliminación de barreras y que todos tengan acceso a lo mismo y que la vida sea justa. No, la inclusión tiene que ver con que todos sean escuchados y valorados, con que todos sientan que son un ser humano valioso, que es igual de valioso que el otro, que puede ir a expresarse de manera honesta, que para la comunidad completa ese ser humano tiene el mismo valor que para todos los demás. Todos tienen que poder ir a contar cómo fue su fin de semana, aunque su fin de semana haya sido de persona de mayor edad, aunque su fin de semana haya sido de persona sedentaria, aunque su fin de semana haya sido de persona deportista, aunque su fin de semana haya sido de persona de un género distinto al de la mayoría, aunque su fin de semana haya sido de familia, aunque su fin de semana haya sido de familia, aunque su fin de semana haya sido de padre, aunque su fin de semana haya sido de lo que sea que sea, porque el punto es que esa diversidad es la que tenemos que amar y abrazar dentro de nuestras organizaciones. Cuando uno ve y pregunta cuáles son las mayores dificultades a la hora de implementar las estrategias de las empresas, uno se encuentra con algo bien interesante. Se encuentra con que salen algunas dificultades que son muy evidentes. Dificultades tecnológicas, que son el ABC del mundo de hoy, que es básicamente pura tecnología. Se encuentra con dificultades presupuestarias, que son las dificultades que han acompañado a la empresa desde el principio de los tiempos. Y dentro de esas primeras cuatro, se encuentra con la dificultad para implementar la estrategia de diversidad, de potenciación de la diversidad del interior de la empresa. Y es difícil, es difícil. Si esto fuera fácil, todos lo harían. Esto no es fácil, esto es difícil. Esto no puede ser con buenismo. Esto se puede hacer mejor y eso puede hacer peor. Esto es un área en la que uno se tiene que asesorar y hacerlo bien. No basta con tratar de hacerlo bien. Acá hay que contar con los espacios y con el tiempo para que la diversidad pueda dialogar. No basta con hacer declaraciones. Acá tienen que haber espacios. Se tienen que asignar espacios. Tiene que haber un liderazgo comprometido. Yo les voy a decir algo. Creo que las empresas en las que hay un encargado de diversidad e inclusión, o peor, en que hay una persona de recursos humanos que está en cargo de la diversidad e inclusión, y eso es todo lo que tienen, y el gerente general de la empresa no sospecha que esto es algo importante, son empresas que la tienen muy, 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 muy difícil. El gerente general de la empresa tiene que entender que para el gerente general de la empresa esto es un fundamental. Y cuando digo el gerente general de la empresa estoy hablando cualquier cosa, el emprendedor, el fundador, o sea, la alta dirección de cualquier negocio tiene que entender que esto es total y absolutamente fundamental. Si no es así, no existe ninguna posibilidad de avanzar. Ninguna posibilidad de avanzar. Porque esa es la única forma. Este tone up the top y este chorreo es la única, única forma. Hay empresas que deciden establecer cuotas, hay otras que deciden establecer formas de explicación, en fin, las empresas tienen sus distintas culturas y la verdad yo no me quiero meter a decir cómo tienen que ser cada una. Pero sí es cierto que las altas direcciones de las empresas con liderazgo fuerte moldean las organizaciones, moldean los reconocimientos. Sí es cierto que la gente que trabaja en las empresas quiere ser reconocida. Y ese líder, ese líder máximo, tiene que comunicar con claridad que va a apreciar y recompensar con esto. Que esto va a ser algo fundamental en la recompensa de todo holísticamente del pertenecer a la empresa. Acá se necesita no solamente tener todas estas buenas intenciones, se necesita hacer encuestas para saber en qué estamos. ¿Ustedes se sorprenderían lo que uno encuentra cuando hace una encuesta? Y yo no lo estoy hablando por encuestas de otras empresas con las que hemos trabajado, que hemos trabajado con muchísimas. Le estoy hablando cuando nosotros empezamos en este camino e hicimos nuestra propia encuesta. Yo me asombré muchísimo. Me asombré muchísimo. Me asombré muchísimo el nivel de disparidad entre unos colaboradores y otros. El trabajo que hay que hacer para llevarlos a todo el mismo nivel. Hay que usar la tecnología. Uno no se puede quedar simplemente, ¿cierto?, en decir cosas lindas. Hay que usar la tecnología, hay que estar encima de la gente, hay que ayudarle a la gente a ver cosas, hay que contactar a las personas. La tecnología tiene que estar ahí para facilitar todo este proceso. La tecnología tiene que estar ahí para unirnos. La tecnología tiene que estar ahí para hacer más corto el camino. Y tiene que ser en un entorno ágil. En un entorno ágil en que el líder en que el líder diga mucho sí. En que el líder diga mucho sí. En que cuando le van a preguntar que cómo solucionamos este problema, diga sí. que si lo hacemos así, diga sí. Evidentemente, hay muchos no en la vida. Pero por regla general, uno tiene que decir sí. Porque las generaciones más jóvenes traen ideas, traen problemáticas. Es muy típico que las generaciones que dirigimos las empresas no somos tan jóvenes como las otras más jóvenes que vienen más abajo. Necesitamos decir mucho sí. Necesitamos decir sí, incluir las nuevas y buenas ideas. Necesitamos decir mucho sí a realidades que nos conocemos. Necesitamos tener la humildad de aprender de las nuevas generaciones. Necesitamos capacitarnos constantemente. Porque con lo que nos encontramos son con cosas bien tristes. Nos encontramos y cosas alegres. Nos encontramos con que cuando el liderazgo, y ahora ya estoy hablando del liderazgo, no del resto de la empresa, cuando el liderazgo apoya la diversidad e inclusión, lo que nos encontramos es que 45% más de probabilidades existen de crecimiento en participación de mercado. Que 70% de probabilidades más existen de entrar a un nuevo mercado. y cómo no va a ser así si esa empresa tiene lleno de gente diferente pensando, y no solo pensando, porque gente diferente iba a tener, pero esa gente está pensando porque se está sintiendo incluida, se está sintiendo que puede participar, se está sintiendo que puede aportar. Y desde esa perspectiva puede abrir espacio. Espacio que si no, no quedarían abiertos, porque esa persona sentiría que jamás puede aportar algo ahí. Sin un liderazgo diverso, en cambio, verán que todas esas ideas se pierden. Que las mujeres tienen un 20% menos de probabilidades de que sus ideas sean escuchadas frente a blancos heterosexuales, y esas ideas se pierden. Que 21% menos de probabilidades tienen quienes pertenecen a la comunidad LGTBI de que sus ideas sean escuchadas. Y yo les voy a decir algo. Existen porcentajes, ¿cierto? Existen porcentajes de cuánto representa la comunidad LGTBI en la población, cuánto representa la comunidad discapacitada en la población, cuánto representa la población joven, cuánto representa la población adulta, cuánto representa la población con diversidad neurológica, en fin. Pero si solo les doy el ejemplo de las mujeres, ¿ustedes me pueden decir algo más tonto que privarse del 50% del talento de una sociedad? Es una cosa que uno no lo puede entender. No lo puede entender. Y la verdad es que la única manera de entenderlo es entendiendo la complejidad que tiene el ser humano, la dificultad que tiene el ser humano para enfrentar lo incómodo. No queremos enfrentar la incomodidad y necesitamos llamar a estos líderes que sabiendo que esto es lo correcto, lleven a sus organizaciones a enfrentar esta incomodidad por dos cosas. Porque es un buen imperativo de negocios y genera mejores resultados. Y no solo por eso, porque es lo correcto también. Y las empresas también estamos llamadas a eso. ¿Qué vemos nosotros cuando los miembros del equipo se parecen a los clientes? Lo que vemos es que el management y los colegas inclusivos aumentan en 18% y 21% la percepción de que dan el trabajo. Vemos que enormes cantidades, y las voy a sumar porque son dos porcentajes positivos, 81% del C-suite estima que la fuerza de trabajo diversa e inclusiva es fundamental para apoyar nuevas ideas que impulsan la innovación. y vemos que la diversidad funcional se transforma en uno de los factores más importantes a la hora de impulsar ideas de creación para las empresas. Y les comparto algunas herramientas, algunas herramientas para fomentar la diversidad. ¿Cómo hacemos para esto? ¿Cómo hacemos para tener más gente diversa? Bueno, hay que ir teniendo un aprendizaje colaborativo, hay que dar seguridad psicológica, ¿ya? Esto significa no solamente decirlo, sino probablemente tener los profesionales, los psicólogos que necesitan apoyar este proceso, hay que abrirse una visión diversa, y esto significa que cuando uno parte en una reunión hablando, primero le da la palabra no a la persona más tradicional, más antigua, sino a la persona más joven y diferente en cualquier aspecto, ¿y esto qué significa también? Significa que después de que esa persona habla, cuando uno es el líder, uno se preocupa de que las intervenciones que vengan después no sean instrucciones que aplastan esa intervención, sino que la recogen, la acogen y la abrazan. Necesitamos retroalimentación y crédito por el éxito, necesitamos líderes que cuando van a conversar, que cuando vienen a conversar aquí con ustedes y les cuentan una excelente idea, digan, no, esa idea no fue mía, esa idea fue de la cata que está sentada ahí y que es extraordinaria. Necesitamos líderes que digan cuando van a exponer algo, que digan, esto que estoy mostrando es algo que trajo mi equipo, que tengo aquí presente, para que ese equipo se sienta orgulloso, para que ese equipo siga creciendo más. Necesitamos empoderamiento, necesitamos equipos que no tengan que ir siempre al líder de vuelta, necesitamos equipos que sepan después de un tiempo, que pueden tomar decisiones y que esa decisión es tuya y que se transformen en pequeños líderes en el interior de la organización. Necesitamos workshops para que de todas las edades estén escuchando esto, necesitamos charlas porque la concientización es importante, necesitamos programas de mentoring, programas de mentoring en que hombres y mujeres exitosos vayan acompañando a personas de características diversas, a personas en situación de discapacidad, a personas de la comunidad LGTBI, a mujeres, a personas jóvenes, a personas que están al final de su carrera profesional, acompañándolos para saber cómo enfrentar esos distintos momentos. Nuestras personas diversas no pueden estar solas en su diversidad porque los vamos a terminar perdiendo y esa diversidad es la que necesitamos porque tiene un valor gigante para nuestra organización. Y además lo más bonito de todo es que a quienes hacemos ese trabajo constantemente esto nos da un autoaprendizaje gigante. Yo he tenido el privilegio de hacer mentoring no solo en el interior de IWAI, sino que he tenido el privilegio de hacer mentoring no al interior de IWAI, sino también a otras empresas y el aprendizaje recíproco de las personas a quienes voy acompañando y lo que ellas me entregan es gigante. Y hay que tener un framework y este es uno, pero podemos tener miles, pero hay que tener un framework que diga ok, ¿cómo vamos a ir y vamos a buscar a las personas y que no se produzca, que no se aconseja un sesgo y que traigamos diversidad? ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer trabajar y que se produzca inclusión y que se produzca equidad? ¿Cómo vamos a evaluarlo para que no se produzca un sesgo al tiempo de la evaluación? ¿Cómo vamos a hacer planes de educación diversos también para darle a cada persona lo que necesita? ¿Cómo vamos a desarrollar sus carreras? En fin, este es uno, se los podemos compartir, hay miles, necesitamos que cada uno dibuje el camino, no basta el buenismo de tener una cosita por acá, una cosita por allá. Se señala que existen cuatro variables para fomentar la innovación, que son las más importantes. Les cuento que son escala y mayor participación, frecuencia y desafíos frecuentes, involucramiento y compromiso y diversidad. Diversidad es de una de las que hemos estado hablando, como se han dado cuenta, y en la diversidad hay que ver desarrollar esta diversidad para la innovación, desarrollar la hoja de ruta, que es algo que ya les mostramos, implementar un plan de acción organizacional y evaluar y evaluar la estrategia y diversidad. En el desarrollo de la estrategia y diversidad para la innovación, necesitamos, como les decía, evaluar la madurez de la cultura y diversidad en la organización, partir con un assessment. Acá uno no saca nada con partir lanzando la bandada, hay que entender dónde uno está. Necesitamos talleres después para nivelar a la gente a un mismo nivel y después necesitamos anclar la diversidad en los objetivos del negocio. Esto no puede ser buenismo, no puede ser que simplemente esto es algo que tratamos de hacer al mismo tiempo hacer el negocio, porque vamos a terminar haciendo el negocio, porque el negocio es el negocio y todos vamos al trabajo a trabajar. Entonces necesitamos que la diversidad esté anclada en todas las partes y unidades del negocio para que queramos seguir desarrollando la diversidad en cada una de esas partes en que ejecutamos el negocio. Hay que integrar la diversidad en las dinámicas organizacionales y en los sistemas de gestión de personas. Hay que definir un governance con responsabilidades y presupuesto. Este tiene que ser un governance que acompañe al gerente general, este tiene que ser un governance que controle al gerente general para que se entienda. Este es un directorio que le exige al gerente general progreso en materia de diversidad e inclusión, que tiene un presupuesto para capacitar al resto del directorio. Este es un governance cuya responsabilidad será también esta y que el directorio en su autoevaluación lo evaluará considerando este punto. Compartir prácticas creo que es un área súper importante. Esto que estamos haciendo hoy día en que nosotros les estamos contando desde Iguay como nosotros los vemos es algo que yo creo que es importante y me alegra. pero yo quiero también agradecer agradecer a Empresas SB que en su momento compartió con nosotros prácticas importantes y para serles franca y lo digo sin ningún miedo les copiamos alguna porque son fantásticas agradecer Anglo American que en su momento compartieron con nosotros prácticas de diversidad e inclusión y les copiamos otra y así porque en esto tenemos que mostrarnos tenemos que copiarnos tenemos que imitar lo que hacemos buenos unos con otros tenemos tenemos que generar acá nada nadie y nada sobra la diversidad en la diversidad no estamos compitiendo en la diversidad estamos colaborando necesitamos colaborarnos compartirnos nuestras prácticas entre empresas y hacernos un mundo mejor necesitamos diseñar un plan de cambio y comunicación que apoya la transformación cultural acá hay que tener harto cuidado porque a veces se siente que es como un pink washing y hay que tener harto cuidado en el límite que hay entre transformar esto en una acción de marketing pero sin transformar esto en una acción de marketing esto tiene que ser difundido la difusión es la única manera que esto se siga repitiendo y la difusión es la manera de entusiasmar a otros también a que hagan lo mismo tenemos que implementar un plan de acción para el cambio organizacional hay que sensibilizar a la gente hay que mostrarle a las personas lo que pasa acá siempre está cierto el problema de no pasarse de la raya pero esto hay que mostrarlo con crudeza esto tiene que saberse hay que presionar y mostrar con más fuerza a todos los líderes para que se transformen en los impulsores de los cuales hemos estado hablando tenemos que proporcionar herramientas eso también con el presupuesto del que hemos estado hablando involucrando al directorio involucrando a los gerentes generales establecer un grupo de trabajo y como les decía evaluar evaluar la auto evaluación del directorio evaluar al gerente general evaluar a las personas existen muchas maneras de hacer esto hay empresas que establecen cuotas yo no creo que sea la única manera nosotros no lo hacemos pero si cuando llega el fin de año le preguntamos a cada persona que no tuvo buenos resultados en esto que pasó en tu área que no hubo progreso en diversidad e inclusión y lo preguntamos con la misma fuerza que si estuviéramos preguntando que pasó en tu área que no cumpliste tus resultados financieros que pasó en tu área lo preguntamos con la misma fuerza que preguntaría una minera que pasó en tu área en que tuviste accidente lo preguntamos con la misma fuerza que preguntaría uno que pasó con que destruiste el valor de la marca eso es lo que les traía hoy día para conversar les agradezco el tiempo que han estado acá muchas gracias y si alguien quisiera hacer alguna pregunta siempre abierta y estamos un poquito atrasados así que si alguien tuviera una pregunta urgente levanta la mano y si no la vamos a dejar pasar nadie pregunta urgente gracias a todos por estar acá muchas gracias Macarena